En tu cuarto está el aroma de tu amor y en las fotos el sonido de tu voz La prueba real de que el corazón no miente y se pase alrededor Con el verde de las plantas se vistió y al llegar la primavera se marchó Por otro color que fuera la luz, un cáliz, aliento celestial ¿Cuántas veces distraídos se nos cruza en el camino una explicación? Pero estamos apurados simulando la manera de encontrar la paz Yo no escribo esto para discutir Es tan solo una manera de contar la prueba real De que el corazón se inquieta y habla sin parar El secreto que se esconde en la oración La nobleza que te da la dignidad Son para entregar, para compartir Con cáliz, aliento celestial ¿Cuántas veces distraídos se nos cruza en el camino una explicación? Pero estamos apurados simulando la manera de encontrar la paz Yo no escribo esto para discutir Es tan solo una manera de contar la prueba real De que el corazón se inquieta y habla sin parar El secreto que se esconde en la oración La nobleza que te da la dignidad Son para entregar, para compartir Con cáliz, aliento celestial ¿Cuántas veces distraídos se nos cruza en el camino una explicación? Pero estamos apurados simulando la manera de encontrar la paz Pero estamos apurados simulando la manera de encontrar la paz ¡Gracias!